Bueno, ahorita me brinque la entrada, pero, ahorita estamos en el Trapack, en Long Beach. Estamos siguiendo la linea nefa en este Trapack. Hay dos lineas, la azul y la rosada. Vamos a ir la rosada para irnos al bloque, este es el bloque 8. Este es el infinito residuo este. No se mira perdido. Vamos a bloqueo 8. Ahí creo que están las máquinas, pero tengo rato que tengo algo para acá. Bloqueo 8. Vamos a dejarla vacía y ahí mismo vamos a esperar la carga. No Aufgabendis. Cuidado la costilla es actual. Ah, esto está más fuerte. No, acá está rato. ¡Tran crisis! No, ya nada. el güey parece que no es malo yo de buena gente iba a ir a ayudarme está con el bote de ir cabrón ayúdelo bueno vamos aquí dice automa automotación automotación es automático automotación ay sabe como se dice aprendiendo es uno que no es bilingüe este es como yo voy a traer como perro pero ahorita me caen aquí vienen como perros este es el más que haciendo frío ahorita estamos a noviembre Ah, si miren el diferencialcito de ese güey Ese güey, estaba de abusivo Es como un de abusivo este bate Brincándose todos los buenos 26, 27, 28 Deberá ver que viene mi brinquete de otra madre y los vatos de imputados Jaja Cabrón está al 8 Cabrón está al 9 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.